Si estás por viajar con la aerolínea United Airlines, quédate a ver este video porque aquí te explico todo lo que necesitas saber sobre sus distintas tarifas para que no te lleves una sorpresa al momento de tu viaje y termines pagando más de lo que pensabas. Si eres nuevo en el canal, mi nombre es Liz y en Munducos me dedico a traer información útil y práctica para tus viajes. De esta manera hago estas actualizaciones de aerolíneas entre las que me va tocando volar y que son populares porque muchos viajeros tienen dudas sobre los temas de equipajes, tarifas, qué les conviene más, así que aquí les voy a explicar. En los últimos meses me ha tocado viajar en varias ocasiones con esta aerolínea United, así que con base a esto y con la información por supuesto oficial, hagamos esta actualización. Y comenzaré diciendo que United tiene unos precios súper atractivos para algunas rutas del mundo. De hecho, uno de los mejores vuelos que he realizado en términos económicos fue el que hice entre Tokio y Los Ángeles por menos de 255 dólares estadounidenses con esta aerolínea. Y sí, se trató de un trayecto sencillo, pero uno que incluso me incluía equipaje de bodega y al no ser aerolínea de bajo costo, también por supuesto alimentos durante el trayecto. Pero claro, para conseguir esta tarifa me tuve que ir con la económica básica, que es la tarifa más restringida que tiene la aerolínea. Incluso durante mi compra me advirtió en varios momentos que tendría restricciones, pero por ese precio, la verdad, a mí no me importó. Así que te explico de qué se trata esta primer tarifa, que es la más barata y que de hecho no está disponible en toda la ruta. Estos limitantes van a estar en el equipaje de mano. Y es que sí, llevar un artículo personal va a estar permitido, pero ya no la maleta de mayores dimensiones de equipaje de mano. Eso sí, muy importante, esto solamente va a aplicar para algunas rutas nacionales. Por ejemplo, yo que volaba de Japón a Los Ángeles, sí la tenía incluida. Pero en el vuelo que también tomé con ellos de Ciudad de México a San Francisco, por ejemplo, ahí no. Llevar una maleta de mayores dimensiones como las que están viendo en pantalla, bueno, ahí sí ya correspondía a pagar un poco más. Así que muy importante, si te vas con esta, recuerda que solo en algunas rutas vas a poder llevar la famosa maleta carry-on que vas a poner en la parte superior de los asientos del avión. También muy importante, esta tarifa no va a incluir equipaje de bodega en la mayoría de sus rutas. De hecho, únicamente cuando cruzas entre continentes, como fue mi caso, es cuando ya te la incluye y por eso para mí sí era una gran tarifa. Porque a pesar de ser esta básica, pues sí tenía la carry-on y también tenía equipaje documentado que después de un viaje de tres meses resultaba básico. La siguiente restricción que tiene esta tarifa tiene que ver con los asientos. Te los asignan aleatoriamente al momento del check-in y además te dan los peores. Es decir, en el caso de la distribución de cuando son tres asientos, te ponen en el de en medio. Y si quieres tener algún asiento en pasillo o ventanilla, ahí toca pagar. Yo revisé cuánto costaba hacerlo esto en mi trayecto de Japón hacia Estados Unidos y mi sorpresa fue que costaba 250 dólares. Es decir, prácticamente lo mismo que había pagado por todo el vuelo cambiarme una ventanilla o pasillo. Ni siquiera un asiento en mejor lugar, más adelante, con más espacio. No, únicamente por ir en pasillo o ventanilla. Así que yo definitivamente pensé que sería dinero tirado a la basura y me decidí quedar con el aleatorio. También te advierte que si viajas con familiares o amigos, al menos que compren asiento, van a ir separados. Así que todo esto es muy importante considerarlo si te decides ir por esta tarifa tan económica. También muy importante, esta tarifa no va a ser ni modificable ni cancelable. Así que si no te puedes presentar el día del vuelo, pues terminarías perdiendo tu dinero. Y por supuesto, el día del vuelo, serás el último grupo en abordar el avión. Que luego eso resulta un poco importante en el tema de que todavía hay espacio para poner las maletas y cosas por el estilo. Y bueno, aquí también te lo advierten, serás del grupo 5, que es el último, al menos que algo especial ocurriera. Ahora, quitando eso, bueno, la verdad es que es el mismo avión y los mismos asientos de todos los que escojan la tarifa económica. Así que el hecho de que tengas pantalla o conexiones para tus equipos electrónicos dependerá del modelo del avión y ya no de la tarifa la cual pagaste. Y también lo mismo ocurre con el servicio de alimentos. Que sí, estos vuelos suelen todavía incluir algún bocadillo. A mí en el de México a San Diego todavía me tocó que dieran una galleta y un café porque era un vuelo en la mañana. Así que tampoco esperes grandes alimentos, pero sí hay. Y ya cuando se tratan de vuelos más largos como el de Tokio a Los Ángeles que hablamos de más de 11 horas de trayecto, bueno, ahí sí ya hubo tanto cena como desayuno y durante el resto del vuelo podías ir a pedir algún snack a la cocina y como te digo, ahí ya no importa tu tarifa, lo mismo va a estar incluido cuando hablamos de las que son económicas. La siguiente tarifa va a ser la económica, pero ya esta no tiene tantas restricciones y además ya te va a dejar que lleve siempre, además del artículo personal, la maleta de mano. Y también vamos a encontrar una siguiente que es económica, pero que también esta sí es reembolsable. Porque deben de saber que United tiene una ventaja que sin importar el vuelo que compres, si te arrepientes en las primeras 24 horas después de tu compra, te regresan tu dinero. Y esto sí va a aplicar en todas, incluso en la más restringida. Pero ya después de ese periodo, ya tienes que buscar que sean flexibles si buscas que te regresen el dinero en caso de que no puedas tomar tu vuelo. La siguiente tarifa es la Premium Economy, que todavía estás en la misma parte de los asientos económicos, es decir, es la misma parte de la cabina, pero ya te van a dar los asientos más delanteros, con lo cual va a ser más rápido que salgas del avión al momento del aterrizaje y ya tampoco vas a estar en los últimos grupos de abordaje. Estos ya garantizan más espacio y dependiendo de la ruta, hay algunos que son plus, donde incluso tienes más espacio para recargar los brazos, pero en lo que sí aseguras en todo es que ya vas a tener un poco más de espacio para tus piernas. Así que bueno, ahí está otra alternativa dentro de estos vuelos, porque ya las siguientes tarifas ya son las que son ejecutivas o de primera clase y donde ya vamos a ver que los costos son mucho mayores. Y es que por ejemplo, yo para que se dieran una idea de cuánto iban cambiando estas tarifas, coticé un vuelo entre Los Ángeles y Tokio y bueno, la tarifa más básica, la que les digo que yo lo tomé en este vuelo que busqué, está en 962 dólares, que como lo ven no es tan barato porque les digo, lo pueden llegar a encontrar mucho más económico este trayecto, pero bueno, fue una búsqueda rápida. La siguiente tarifa ya tenía un costo de 992 dólares, con lo cual vemos que subió 30 dólares. Ya la que sigue es 1,167 dólares, que es la que ya te pueden llegar a regresar tu dinero. Después, la Premium Economy ya está en 1,292 dólares, pero ya en la clase ejecutiva es donde vemos que se disparan los costos a más de 4,000 dólares. Así que por eso les decía que bueno, ya este tarifa definitivamente no sería para cualquiera. Aquí dependiendo de qué tan largo sea el vuelo, incluso ya puedes llegar a encontrar esos asientos que son mucho más cómodos y que prácticamente se hacen cama durante tu vuelo y que ya los ofrecen incluso para los trayectos donde recorres todo Estados Unidos, como ir entre Nueva York y San Francisco y encuentras esta clase de aviones. También, por supuesto, para estas rutas más largas ya sería una alternativa. Aquí ya vas a encontrar que el menú es completamente diferente, el área de los asientos es diferente a la cabina económica y bueno, ya no vas a tener tampoco restricciones por supuesto de equipaje de mano o de bodega. Siguiendo con el mismo ejemplo de la ruta entre Los Ángeles y Tokio ya para una clase ejecutiva te incluiría dos maletas de bodega de 32 kilogramos cada una. Mientras que en el resto de las tarifas únicamente es una de 23 kilogramos y justamente porque es esta ruta larga recuerden que en las cortas no necesariamente va a incluir equipaje documentado. Ahora, algo que no me encanta de esta aerolínea es que al momento de la compra no te deja tan claro qué tiene incluido por lo menos cuando estás comparando las tarifas. Tienes ya que simular la compra para ver exactamente qué te incluye de equipaje y bueno, como les estoy mostrando en pantalla simplemente van a dar clic al vuelo que les interesa y luego se van a ir a la parte de equipaje. Ahí pueden poner el tipo de membresía que tienen en caso de que aplique o general si es ninguna y dependiendo de su ruta les va a decir en cuánto les saldría llevar equipaje documentado. Así que muy importante revisarlo para saber qué incluye antes de la compra del vuelo y en caso de que se les haya olvidado bueno, United tiene una muy buena calculadora en línea donde pones de dónde a dónde es tu vuelo igual tu estatus si tienes alguna membresía y te dice cuánto cuesta el equipaje si es que tiene algún costo y si te sale más económico o no comprarlo antes del viaje. Pero debo decirles que con esta aerolínea diferencia lo que ocurre con muchas de bajo costo donde si no compras antes el equipaje es mucho más caro en el aeropuerto aquí normalmente va a ser el mismo costo pero siempre pueden verificarlo en este sitio web que les está apareciendo en pantalla. Ahora lo que sí me encanta de comprar con esta aerolínea es que no te pasan por un proceso larguísimo de pasos y pasos para que les vayas comprando más cosas es muy simple comprar con ellos por lo que la compra en línea se hace en unos cuantos minutos y además me encanta que tenga este beneficio de poder comprar un boleto y en caso de que te arrepientas en las siguientes 24 horas te regresen el dinero. Yo ya he aplicado esta política y sin problema me han regresado mi dinero porque en ese caso por ejemplo encontré un mejor vuelo entonces decidí cancelarlo y comprar otro y me regresaron sin problema el dinero y de hecho ahora con esta misma aerolínea únicamente cambié el horario y bueno es importante que sepan que está ese beneficio pero siempre revísenlo y verifiquen no compren nada sin ver si todavía está esta póliza y también tiene un sistema que te deja guardar tu tarifa por 3, 7, 14 días por ejemplo si yo esta tarifa digo está buenísima si lo quiero pero en este momento no quiero hacer la compra porque quiero estar segura de que si puedo me van a dar vacaciones o voy a poder ir esa fecha puedes por 12 dólares bloquear la tarifa por 3 días y de esta forma te la van a respetar ya si lo quieres por 14 días será casi 20 dólares pero bueno cuando se tratan de tarifas tan buenas que encontramos una super ganga pero no estamos seguros si creo que es una muy buena opción ya finalmente sobre la experiencia del vuelo debo decir que a mí me ha ido muy bien con esta aerolínea yo sé que puede haber opiniones encontradas pero de momento con los vuelos que he realizado ha sido bueno el servicio los alimentos la atención desde los mostradores al momento de hacer el check-in y todo eso la verdad yo he tenido buena experiencia yo sé que es una de las aerolíneas más utilizadas en todo el mundo y por lo tanto también hay muchas quejas y va a haber opiniones encontradas así que no olviden dejarme cómo ha sido su experiencia viajando con ellos en caso de que ya lo hayan hecho para que pues no se queden nada más con la mía que como les digo creo que he tenido muy buena suerte con esta aerolínea no he tenido ningún problema y sí he encontrado unas tarifas buenísimas para volar así que bueno sin que se anuncio por eso les digo que también ustedes me digan cómo les ha ido yo sé que cada experiencia de viajero es diferente que hay muchas rutas que opera y que por supuesto de eso va a depender también mucho cómo les ha ido durante el viaje así que simplemente cuéntenme cómo les fue y ya saben que mucha más información la van a encontrar en este canal si me quieren aconsejar de qué aerolíneas más hacer estas reseñas y darles la información general pues díganmelo también en la sección de comentarios y Gracias.